Estamos llegando a cada una de las direcciones, a cada uno de los funcionarios para que tomemos conciencia de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad y las bondades, las virtudes que tienen y cómo los podemos incluir, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que nosotros tenemos para estas personas con algún tipo de discapacidad. Me ha parecido muy excelente porque gracias al programa he podido llevar a mi hijo a que tenga una mejor forma de vivir, forma de que aprenda muchas cosas, le he aprendido muchas cosas allá en la fundación. Ella tiene tres años y hace parte del convenio hace seis meses. Muy bueno porque es que ella tiene un comportamiento difícil, entonces hemos mejorado mucho el comportamiento. Su proceso de aprendizaje ha mejorado porque no sabíamos cómo comenzar a tratar en sí la condición de ella. Entonces eso nos ha ayudado a mejorar toda esa situación que va alrededor de su condición. Invito a todos los bumangueses que estén residentes en Bucaramanga y su área metropolitana Florida Blanca, Girón y Piedecuesta que nos acompañen a hacer la conmemoración del día de la discapacidad de las personas con discapacidad que será el día 10 de agosto. Empezamos a la una de la tarde en el Parque de los Niños hasta la plazoleta que queda ubicada en la alcaldía de Bucaramanga.